Ahora que no estás conmigo yo no sé qué ser ¿Cómo voy a olvidarte si mucho te quise? ¿Cómo voy a olvidarte si mucho te ves? Ahora que no estás conmigo me siento muy triste Ahora que no estás conmigo yo no sé qué ser Y por la noche y el sueño que te estás conmigo Que te toque hasta mi brazo y te brindo miedo Pero solo es un sueño que no puedo retenerlo Y ya regresa a mi lado que me estoy muriendo ¿Cómo voy a olvidarte si mucho te quise? ¿Cómo voy a olvidarte si mucho te ves? Ahora que no estás conmigo me siento muy triste Ahora que no estás conmigo yo no sé qué ser Y por la noche y el sueño que no estás conmigo Que te toque hasta mi brazo y te brindo miedo Pero solo es un sueño que no puedo retenerlo Y ya regresa a mi lado que me estoy muriendo Quiero que tú vuelvas a tener mi amor Y si tú no vuelves muero de dolor Quiero que tú vuelvas a tener mi amor Y si tú no vuelves muero de dolor Quiero que tú vuelvas a tener mi amor Y si tú no vuelves muero de dolor Quiero que tú vuelvas a tener mi amor Y si tú no vuelves mami muero de dolor ¡Gracias! Oye, muchacha, Dios mío Y mi vida vuelve a mi lado Porque si tú y yo me muero Olvidemos el pasado Y vamos juntos de nuevo Y mi vida vuelve a mi lado Porque si tú y yo me muero Olvidemos el pasado Y vamos juntos de nuevo ¡Gracias! ¡Lala! ¡Hey! ¡Aprimo! ¡Hey! ¡Gracias! Mi vida vuelve a mi lado Porque sin ti yo me muero No olvidemos el pasado Y vamos juntos de nuevo Mi vida vuelve a mi lado Porque sin ti yo me muero No olvidemos el pasado Y vamos juntos de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!